El Consejo Nacional Electoral Desde el punto de vista formal, no se puede decir que el Consejo Nacional Electoral sea una guarida de pillos que andan con unas máquinas infernales cambiando la voluntad del elector y metiéndole unos venenos especiales, unos chips. Eso no es verdad porque es evidente que las pruebas no lo dicen así. Lo que pasa es que la directiva del Consejo Nacional Electoral está muy inclinada, está muy pro gobierno en el sentido de su afinidad política. Bueno, dos de sus miembros eran diputados, que renunciaron 24 horas antes para ser del CNE. Y eso ha permitido una conducta laxa, una conducta un poco permisiva a los abusos del gobierno, que los abusos son evidentes. Solamente en materia de cadena, creo que lleva 35 horas de cadena Maduro, Nicolás. Y en esa campaña, pide voto, baila, brinca, trae artista. Y el Consejo no hace nada. Y cada vez que una propaganda medio molesta al gobierno, ¡ram! La quitan del aire. Esa desigualdad afecta. O el uso indiscriminado. Ustedes saben, venezolanos, amigos todos, el hecho de que haya 11 ministros en ejercicio, en comando de campaña del gobierno, y que no hayan renunciado, o que no hayan pedido permiso, ¡11 ministros cuyo sueldo lo pagan los venezolanos para no estar haciendo campaña! Es una inmoralidad. El Consejo Nacional Electoral debería, hasta por una norma de respeto a la ciudadanía o a la Constitución, decirle al gobierno, ¡mire, señor gobierno! Por favor, díganle a los ministros que me dan permiso, como hizo Enrique Capilés, y como hizo Henry Falcón. Henry no estaba obligado a pedir permiso, pero por cuestiones morales y éticas dijo, yo no puedo estar cobrando como gobernador y investiendo en el gobierno en una campaña. Ese ejemplo que dio Henry Falcón y Enrique no he seguido. No solo eso, sino los autobuses. El presidente PDVSA dijo, ¡y ahora PDVSA con la campaña de Nicolás Maduro! Esas inmoralidades que el CNE debería prohibir, detectar o aconsejar, no se toman. Ahí es donde está, digamos, la torcedura al brazo de la ley. Señor Semte, ayer Jorge Rodríguez, quien está encargado de la campaña de Nicolás Maduro, decía que si se derrota la abstención, iban a ganar en todos los estados y en el Distrito Capital. Ellos saben que quizás una de las patas que le cogea es la participación, es movilizar a todas las personas que logró movilizar en un momento Hugo Chávez. Claro, es lo que decíamos anteriormente. La base, lo que vemos en el voto duro del Chavismo son 5 millones. ¿De dónde saca la cifra? Claro, es lo que saca el Chavismo cuando Chávez no es candidato, o sea, es lo que sacan cuando la elección es de gobernadores, cuando la elección es de alcaldes, cuando hay una referencia, cuando la elección es de diputados. Siempre son 5 millones. Cuando Chávez aparece en escena, o aparecía en escena, él subía de 5, llegó hasta 8, que eran, digamos, 3 millones de otros adicionales, 2 millones y medio normalmente. Esa franja es la que tiene que subir Maduro, y no la sube, porque en el Twitter se demuestra que después de 10 días tiene 500 mil seguidores, mientras Carpill le tiene 2 millones 500 mil. O sea, hasta en eso tan sencillo se demuestra que Maduro tiene un cerro que subir, y no lo puede subir, diga Jorge Rodríguez lo que diga. Que por cierto, Jorge Rodríguez es uno de los expertos en campaña bizarra e irregular, que tiene mayor dosis de maldad en la historia de las elecciones venezolanas.